¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy les traigo esta pequeña báscula que está muy curiosa y es fácil de hacer. Y bueno, vamos a ver qué piezas vamos a utilizar. Y bueno, estas son las piezas que vamos a utilizar y las acomodaremos de la siguiente manera. Esta pieza va a ser nuestra base y la vamos a voltear. Tenemos esta que es como una pequeña cámara a la cual le vamos a agregar en la parte de aquí enfrente esta pieza y en la parte de acá atrás le agregaremos dos de estas. Una y dos. Esto lo hacemos para que en la parte de acá quede casi a la medida de dos espigas. Después le ponemos otra de estas. Y esta pieza que es triangular. Listo. Esto para que lo deforme. Y lo repetimos dos veces. Y después lo ponemos en la base. Necesitaremos una de estas piezas que están en estampa. Y lo ponemos por aquí. Después de esta pieza que es como cilindrica. No, no cilindrica. Como un círculo. Lo pondremos aquí encima. Así. Y por último, algo que pesar. Un pescado azul, una naranja y una gris. Y listo. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Si les gustó, compártanlo. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en el siguiente video.